¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal un día más. Yo estoy fatal, ¿vale? Tengo un gripazo brutal desde el lunes, entonces os quería haber subido este vídeo antes pero no he podido, y más que no haber podido ni grabar, más que nada es que no he podido editar el tutorial, o sea, lo que era añadirle voz ni nada porque es que no podía hablar, ¿vale? Entonces, bueno, he querido subiros lo que es el tutorial en otro vídeo aparte porque os quería hacer este primer vídeo, primero para enseñaros lo que es o cómo ha quedado el mini Pocket Letterbook XYZ porque ya no sé ni cómo llamarle, y luego para contaros otra cosa que es que es una historia larga pero que tiene que ver también un poco con el canal, y se me ha ocurrido grabaros esto, ¿vale? Esto que os voy a apuntar, porque de verdad que me parece fascinante hablar de ello, aunque no tenga que ver con Scrap, pero es que no toda la vida, o no todo en la vida es Scrap, ¿no? Aunque yo siempre haya subido vídeos principalmente de Scrap. Entonces, bueno, sobre el Pocket Letter, bueno, cuando yo puse el tema del reto no puse ni medidas de bolsillos ni medidas de nada, simplemente dije un mini Pocket Letter. Entonces, yo al final, pues decidí utilizar una funda grande, todo esto lo vais a tener en el tutorial, ¿vale? Pero bueno, quería que lo vierais así en paradito y tal, y contaros un poco más. ¿Y qué pasa? Pues pasa que al final cuando yo tenía el Pocket Letter hecho, pues decidí hacerle esta cubierta porque me parecía que quedaba más vestido. ¿Por qué? Pues porque cuando queda cerrado el Pocket Letter sí es cierto que queda pequeño, ¿vale? Queda mini. Pero no queda tan mini como los que son de funda de, yo que sé, bolsillo de 3x4 y se hacen las divisiones y entonces te queda una cosita así con sus 9 divisiones o haces así cuadraditos. No quedaba tan pequeño, ¿vale? Me parecía que era lo suficientemente grande como para que necesitara algo más. Entonces es cuando dice esto, que no tiene ningún misterio. Lo he hecho un poco siguiendo la teoría de los álbumes de Project Life porque queda la parte interior del lomo despejada y luego sujeto con goma lo que sería en el primer bolsillo, ¿vale? Bueno, en el primer bolsillo y luego en la parte trasera de esta funda o esta cubierta, o llamadlo X. ¿Qué más? Cosas añadidas después, bueno, le he puesto alguna cosa, por ejemplo, le he puesto otro de estos sobrecitos con un poquito de washi tape para que lo pueda... ¿Quién sabe utilizar? No sé si alguien está participando en el reto porque de momento no me ha llegado nada y yo no me he metido en Instagram pues porque me parecía que como yo puse un plazo pues para que iba a andar con prisas, no le quiero meter prisas a nadie. El plazo es hasta el día 1 en España, o sea, a la hora española por 12 de la noche o vamos, 11.59 del día 1, ¿vale? Con lo cual pues para que iba a meterme ni prisa yo ni prisa a nadie, ¿no? Y pues como digo, pues con las añadidas poquitas, ¿vale? Pues alguna pegatina, algún, yo que sé, alguna... a ver... Bueno, quedar queda así, ¿vale? Lo desplegamos en modo tríptico y es lo que os digo, que abierto pues queda grande realmente. O sea, es mini plegado pero es más grande que si utilizamos una funda normal de, vamos a decir, tamaño a 4, ¿vale? De 21 por 29 más o menos. Y entonces, claro, me parecía, no sé, como desmedido, ¿no? O sea, pequeño como más pequeño y grande pues más grande. Y entonces decidí hacerle esto. Bueno, los bolsillos, claro, obviamente son más grandes que un bolsillo de 3x4, entonces te caben más cosas por detrás. ¿Vale? Que bueno, no he terminado con esto, pero bueno, esto tampoco tiene más historia. Y, ¿qué más? Ah, vale, bueno, sí. Y tengo que arreglar esto de las letras, de estas letras rosas. A ver, lo ponga bien, porque si lo descoajeringo pues no es bien. A ver, primero voy a poner la letra y ahora pongo bien la goma. Porque esto, si es cierto, hay que ponerlo un poquito bien, ¿vale? Ahí. Entonces, el tema de las letras es que en todas no pegan bien sobre plástico. Estas que son de foil dorado, pues sí que pegan bien. Pero estas otras son de otro papel, son más gruesas y el adhesivo es menos potente. Entonces, bueno, se le puede poner un poco de, no sé si le voy a poner glossy, porque el glossy a veces funciona con las letras y otras veces no. Entonces no sé si ponerle glossy o ponerle un poco de loctite o qué ponerle, ¿vale? Pero bueno, lo quiero sujetar mejor, porque sobre todo la letra D, esta me lleva dando la turra, ¿vale? Me lleva dando problemas desde que la puse. Y bueno, luego aquí decidí hacerle un bolsillo, porque claro, como son tres bolsillos aquí, solo son tres partes de atrás. Y claro, las fundas normales tienen nueve bolsillos. Entonces dije, le voy a poner uno más para que sean cuatro, pero no le he puesto en la parte de atrás, pues no sé, no sé por qué. Supongo que claro, como en el bastidor tenemos el bolsillo de adelante y luego le hice yo por la parte de atrás y luego otras cosas añadidas, pues en el fondo ya me parecía que iba bien, ¿no? No sé, pero bueno, esto es un poco indiferente. Luego también le puse esta pinza, que bueno, esto es también un poco anecdótico, porque, pues porque en el fondo, a ver, he utilizado de los cupcakes y toppers, ya dije que os enseñé, lo que pasa es que tienen un color más apagado que los tonos que he utilizado yo. Entonces, pues sí que sigue un poco la temática del unicornio, estrellitas y tal, el arcoiris, pero es que queda un poco pocho de color, entonces hay que, no sé, darle algo de gracia, ¿no? El tema, bueno, lo voy a poner aquí y ya, ¿vale? Esto lo que sería el, eso, el mini pocket leather o mini book pocket leather, no sé, yo creo que es más mini book, ¿no? Mini, sí, porque mini pocket leather, bueno. Y el tema de la goma, para sujetar, bueno, se podía poner goma, se podía, yo prefiero goma para que tenga algo de holgura a la hora de abrir y cerrar. Le he puesto lacito, pero es que no sé si le voy a añadir algo o lo voy a dejar así o le voy a quitar el lazo y voy a recortar la goma. Entonces esto no sé decir mucho en ello porque es como temporal. Y ya, o sea, realmente no tiene más misterio el tema, ¿vale? Y entonces, bueno, esto. Luego también he estado con el tema de la varita, que ya os subiré y os haré otra, ¿vale? Pero bueno, os enseño. A ver. Que esta es bastante diferente, o sea, no es tipo roseta ni tipo nada. Que seguramente haga una también, pero bueno, para que veáis. Y le he puesto, pues eso, aplicaciones aquí. Estas están pegadas con Glossy, ¿vale? Y no tiene ningún misterio. Esto es más que nada tener un poquito de paciencia y de, pues eso, de orientación, ¿no? Bueno, pues así. ¿Qué más? Bueno, luego otros adornitos. Que estos eran los que estaba pintando, ¿vale? Bueno. ¿Y qué más? Ah, bueno, el tercer tag que tengo por ahí también secando ahora mismo una cosa. Bueno. Y queda el sobre, ¿vale? Queda el sobre. Entonces, os haré la varita así en... Que ya os digo que no tiene ningún misterio. Es algo hiper, hiper fácil y rápido. Y el tema del sobre, pues que no sé, tengo una idea, pero creo que... Es que me encuentro un poco pocha, ¿vale? Para complicarme. Y entonces, claro, entre que me encuentro pocha, pero que está el plazo hasta el día uno, pues es que no sé qué hacer. Pero bueno. Esto es lo que sería la primera parte, ¿vale? Así en modo, pues eso, un poco explicativo y que veáis. Y la segunda parte, pues tiene que ver con YouTube, ¿vale? Entonces os cuento. A ver cómo os cuento esta historia porque es... Si os la cuento como a mí me gustaría. Desde el principio es hiper larga, pero claro, si os la cuento más corta, pues no me quedo yo a gusto. Os la voy a contar larga, ¿vale? Entonces, si solo queréis temas de scrap, aquí podéis cortar, ¿vale? Ya os he enseñado esto, aquello, tal, tal. Ya podéis cortar. Si queréis ver la segunda parte del tema del cotilleo, pues os quedáis. ¿Cuál es el tema del cotilleo? ¿Por qué menciono YouTube o tal? Bueno, porque yo el lunes, estando ahí toda pocha, con escalofríos bajo la manta, tuve una revelación, ¿vale? En modo de pregunta, mientras estaba viendo un canal. Estaba viendo el vídeo de un señor que no tiene nada que ver con Scrum y nada de nada. Vamos, un cotillo puro y duro. Y entonces me vino la pregunta de cómo personas que nunca se habían metido en tema de... Ya no solo de YouTube, ¿vale? Sino de Internet y tal y pascual. Tenían esa, no sé, esa rapidez y esa... Bueno, rapidez, claro. Cuando solo haces likes, ¿vale? Porque solo hacen directos. Pues claro, tampoco te tienes que complicar ni editando, ni nada, ni fotos, ni gaitas. Entonces, pero me vino la pregunta porque diciendo, digo, estoy alucinada en colores con el ritmo que lleva este tema. ¿Y cuál es este tema? Bueno, pues aquí viene el cotilleo. Y además me he traído el ordenador, así que voy a apartar esto para poder enseñaros alguna cosa. Porque es que me parecía interesante comentaros esto así un poco de manera dinámica, ¿vale? Entonces, bueno, voy a apartar. Bueno, pues el caso es que hace unos meses, en diciembre, si mal no recuerdo, surgió un vídeo viral de dos personas que se dedicaban a la economía, o se dedican, ¿vale? Sobre todo él, ¿vale? Es una pareja, no están casados, pero bueno, es una pareja. Y bueno, él estudió economía, dio clases en universidad, trabajó en banca, etcétera, etcétera. Y ella, pues se hizo pareja de él en su momento, hace cinco años. Y bueno, pues ahí estaban pues dando de todo, haciendo de todo relacionado con la economía. Y en diciembre resulta que, pues, les graban, ¿vale? Hacen un vídeo hablando de hipotecas, de pisos, ¿vale? De pisos a tipo fijo. Y bueno, pues en ese vídeo, a ver, yo no quiero entrar a cuestiones, no lo puedo saber, ¿vale? No lo puedo saber, y además soy una persona que me gusta más construir que destruir. Pero bueno, hubo muchos comentarios de si estaban bebidos, de si estaban drogados. Yo flipaba en colores, había gente que se reía. Bueno, hubo de todo, salió en televisión, les llevaron a varios programas, salió en Sálvame, ¿vale? Que yo alucinaba, o sea, les llevaron a Sálvame, les entrevistó Jorge Javier Vázquez, yo diciendo, digo, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué invento es este, no? Salieron, como digo, en prensa, y entonces, bueno, pues hubo como un boom inicial, pero les despidieron de su trabajo, ¿vale? Entonces, claro, esto es lo que se suele, yo creo que entra bastante bien, entran, por desgracia, en la definición de juguetes rotos, tanto el inicio como luego en lo que se está convirtiendo. Espero que la situación en la que estamos no sea el final de esta historia de estas dos personas. Pero bueno, yo os cuento. Entonces resulta que, bueno, pues eso, que les da mucho bombo en televisión y salen medios y tal, pero luego, pues, pasan de ellos. Y pasan de ellos, ¿por qué? Pues porque a nivel de contratos no daban seguridad. Pues claro, personas de las que se ha hablado, que se estaban bebidos o le pegaban a las sustancias o tal, pues bueno, dicho por él mismo, ¿eh? Entonces, pues, no daban seguridad. Bueno, ¿y qué hacen? Pues deciden meterse en YouTube, o deciden, bueno, darle vida al tema de YouTube como fuente de ingresos. ¿Por qué? Pues porque YouTube, bueno, pues primero porque no los contrataban, segundo, porque tienen unas necesidades de ingresos, pues porque han tenido un ritmo de vida y tienen préstamos que pagar y otra serie de obligaciones, y porque vieron un filón de gente que les seguía. Y entonces, y voy a traer el ordenador para enseñaros, no sé qué tal se va a ver sinceramente, ¿vale? No lo sé. Bueno, a ver, yo tengo aquí cosas abiertas. Ahora os voy a enseñar, ¿eh? Tengo un montón de pestañas, esto es un desastre, no me hagáis ni caso. No sé si se ve algo, se deja de ver. Bueno, bueno, ya sé que se ve pixelado. Bueno, a ver, voy a buscar aquí Silvia, Silvia Charro y Simón Pérez, ¿vale? Aquí. A ver. Bueno, pues este fue, aquí, este es el canal. A ver, que ahora no vais a, este canal no tiene contenido. Bueno, y ahora os voy a contar todo. Bueno, si nos vamos a vídeos, sí tiene, creo que lo estáis viendo todo torcido, ¿no? Ay, qué mal. No sé, no, creo que no lo, bueno, si lo veis torcido, lo siento, es que no, no pensaba hacer esto como tal, pero es que os quería contar el tema de, de YouTube respecto a mí, pero es que viene un poco relacionado con esto. Bueno, aquí como veis, si nos vamos a, si nos vamos a vídeos, sí que hay vídeos, ¿vale? No sé cómo ponerlo para que lo veáis. Bueno, aquí sí que hay vídeos y, y bueno, si nos vamos hacia el principio, claro, bajar hasta el principio, pues yo que sé dónde empezará. Aquí vemos tres meses, tres meses, cuatro meses, ¿vale? El primer vídeo es de hace cuatro meses, de 20 segundos, felices fiestas y tal. Reality, Nochebuena, tal, tal, y bueno, seguimos, volvemos hacia arriba. Y el último vídeo, ¿qué hay? ¿Vale? ¿Qué hay? No se nos vea que son todos los que, o sea, todos los que se ven, no es todos los que había, ¿vale? Es de hace dos días. Una emisión en directo de cinco horas, o sea, bueno. Ellos no se han caracterizado por subir vídeos editados, sino hacer directos. Y entonces, ¿qué pasa? Que como tienen esta necesidad de ingresos, pues bueno, pues por estas obligaciones, pues se meten en el tema de YouTube buscando, bueno, pensando que ahí tienen un filón de gente que les va a donar. Y de hecho, si nos metemos, a ver, voy a quitar el sonido, pero para que lo veáis, porque a mí estas cosas me gusta contarlas con, pues con una información. Si nos metemos aquí en el vídeo, quieto, pues vemos aquí en la gajita de información que tienen un enlace, ¿vale? Entonces pinchan el enlace, ¿y qué es? Pues es un enlace de Paypal, que bueno, pues aquí se ve, mirad lo que les donaron, ¿vale? Ahora os voy a explicar, bueno, esto es un enlace de Paypal de un pool. Un pool es una opción que ofrece Paypal para que tú crees una... Que la gente te done, ¿vale? Te genera una dirección X, entonces esta dirección la difundes y la gente aquí te puede, pues ya veis, hacer aportación, ¿vale? Hacer aportación y la gente les llegó a donar 187,44 euros. Aquí pone recaudado en cuatro días. Y bueno, patrocinado por una serie de páginas y entonces la gente, pues aquí se ve, ya os digo, no sé si se verá porque es que está todo mal puesto, ¿no? Está torcido y tal. Y entonces, bueno, pues aquí la gente, pues se ve como dona 0,25, 2,50, 0,50, 3 euros, ¿vale? Un euro, 0,25, bueno, todo esto hasta que, bueno, mostrar más. Y esto es lo que recaudaron o lo que han recaudado en cuatro días. Pero no es la primera vez, o sea, ellos en cada vídeo que suben ponen un link de estos, ¿vale? Van cambiando, pues si tiene un límite, yo que sé, ahí, pools que puedes hacer de un día, de dos, o sea, tú pones el tiempo y la cantidad. O a veces no pones cantidad, simplemente que la gente te done, ¿vale? Dice, sobre este fondo común, ya está. Y la gente dice, este fondo común ha recibido 181 aportaciones hasta el momento. O sea, hay 181, no personas, sino aportaciones de dinero de diferentes cantidades. ¿Qué pasa? Bueno, pues resulta que en uno de estos vídeos, ¿vale? Me vuelvo aquí otra vez a lo que sería dentro del canal. Emitieron, adiós listas de reproducción, aquí no vídeos. Emitieron con un señor que se llama, bueno, que se terminó haciendo un canal, que no sé si va a haber vídeo, no sé si darle a este, ¿vale? Ya os digo, quito el sonido y tal. A ver, vamos a ver que cargue un poco. Bueno, este es el señor. A ver, sale el solo, sale el solo, 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 bueno, creo que aquí no va a salir con el otro. No, no sale. Bueno, entonces lo voy a quitar, ¿vale? Bueno, la cuestión es que algunos de los vídeos los hicieron con un amigo de ella. El amigo de ella decidió hacerse un segundo canal de YouTube que se llama El Calvo de la Suerte 38. A mí ya me sale porque, sí, amigos, estoy suscrita. Y estoy suscrita porque estoy fascinada. Bueno, el Calvo de la Suerte 38 es este señor, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y bueno, pues los vídeos que hace son todos en direct. Y bueno, pues siempre el tema es lo mismo, ¿vale? Aquí lo dice, dice, no cas, no megas, no direct. Prueba pasta noche, los calvos, aquí de nuevo, prueba cámara nueva, mi gente, aquí de nuevo. Bueno, a veces se suman aquí amigos del calvo, o sea, unas cosas que yo alucino en colores. Y este señor, en los vídeos que sub, bueno, en los directos que hace, a ver que le quiten, a veces lo pare, pues si os fijáis, también tiene este enlace de Paypal. Le damos para recibir donaciones, ¿vale? Y bueno, pues no le han donado nada. Y entonces dice, sobre este fondo común, para poder cargar el teléfono y tener megas para el directo de la RAVE. Bueno, RAVE, no sé, ya sabéis, estas historias de... Fiesteras, ¿no? Bueno. Y bueno, pues... Así es como se manejan. Y entonces el lunes, pues me llevo el lunes, claro, si yo me vuelvo aquí al canal de este señor, pues el lunes fue hace... A ver, vídeos... El lunes fue hace dos días. Dos días que sería... Pues no hay ninguno hace dos días. Bueno, yo qué sé, o estaría viendo uno viejo. Yo creo que estaba viendo el del domingo así, ¿vale? Aquí de nuevo. Bueno, estaba viendo este. Ya veis que está en barra... Este está entero, este no. Bueno. Y entonces estaba yo pensando que este señor, que tiene una historia truculenta, ¿vale? Detrás, porque el señor vive de ocupación, ha tenido más de 20 procesos judiciales, trabajos sociales, multas... Ahora mismo está ocupando la casa de un particular, no de un banco... Bueno, un montón de historias que si queréis os metéis, ¿vale? No estoy haciendo spam, pero yo es que os quería contar esto para que entendáis cómo he llegado yo a lo mío. Entonces, pues yo estaba aquí toda pocho, o sea, imaginaros la escena. Yo tumbada con la gripe, con escalofríos bajo la mente, diciendo me voy a poner esto, o sea, como si te pones una película. Y diciendo, digo, es que no entiendo. No es una crítica, ¿eh? Quiero que me entendáis. Yo no... Yo cuando me pongo así toda serie y tal, no es porque critique, es que me pongo seria cuando quiero explicar algo. Pero es que realmente me fascina este tema porque es que no lo entiendo. Entonces yo cuando no entiendo algo, absorbe información para entender, ¿vale? Y básicamente, pues estaba aquí intentando entender este universo. Que hay gente que los ha denominado... A ver, si sois de España, os acordáis de Tamara, el Arlequín, el otro, el Paco Porras... No sé si os acordáis de esta gente, pero bueno, los podéis buscar en Google. Entonces hay gente que los está comparando con aquella época tanto del faranduleo como de la caspa televisiva. Yo qué sé, no son términos que ponga yo, ¿eh? Yo, a mí principalmente las personas, ¿vale? El concepto de ser humano me merece respeto. Pero hay personas que sí que lo dicen. Y además, como digo, esto no lo digo yo. O sea, si os metéis en algún directo de esta gente podéis ver el chat y lo que dicen que hay verdaderas burradas de comentarios. Y entonces, de repente me viene a mí a la cabeza la siguiente pregunta. Y es, ¿cómo un tío que nunca ha hecho nada relacionado con redes sociales? Vamos a bajar, igual que he hecho con los otros, vamos a bajar al principio a los vídeos. Vídeos, bueno, pues aquí tenemos que hace una semana. Hace una semana. O sea, no hay vídeos más atrás. Ha habido más. Esto ya os lo digo yo, que ha habido más vídeos. Pero es que hay vídeos que los borran o los ocultan, no lo sé. Y hay otros que YouTube les corta, ¿vale? Para que sepáis. Entonces, en este caso ya veis que no hay más allá de una semana, ¿vale? Aquí lo pone. Aquí igual no leéis ni griego, pero bueno. Y entonces estaba yo viendo aquí lo del sábado, domingo. Creo que era el sábado, pero bueno. Que no sé, ¿vale? Que yo no sé ya en qué día vivo. Yo sé que lo vi el lunes. Y es cuando me viene a la cabeza el tema de, pero ¿qué marcha lleva esta gente? O sea, aquí tenemos vídeos de dos horas, tres horas. Luego un montón de pruebas de segundos que se cortan. Tres y media, hora y media, hora y media, hora cuarta. Bueno, todo esto. Entonces es cuando a mí me vino a la cabeza el decir, pero ¿cómo narices hacen esto? O sea, ¿cómo se han metido tan a saco en este tema? Y entonces es cuando me dio por pinchar aquí arribita. Vale, aquí. Donde está esta flechita. Y aquí tenemos la opción de... Bueno, ahora no me sale. Subir, ¿por qué me sale así? Ahí va, porque estoy en Firefox. Vale, perdona. Me tengo que ir a Chrome. Bueno, que lo tengo aquí abierto. Entonces en Chrome fijaros que es diferente el icono, ¿vale? El icono en Chrome es así como una camarita con un mouse. Y entonces te dice crear vídeo, publicación. Bueno. Le voy a poner un poco de washi tape a la cámara porque no es plan de que se vea ahora. Y además no es plan de que me veáis con estas pintas. Tengo sentido de la vergüenza. Ahí. Vale, ya sé que esto no mola, pero bueno. Entonces, si os fijáis, salen dos opciones. Subir vídeo, que es la opción que yo suelo coger. Fuera. A ver, espera. Que se me queda tonto cuando tengo mil millones de pestañas. Adiós. Fuera. Cerrar. Bajar. A ver, esta la voy a sacar de aquí. Estaba leyendo una noticia en prensa. A ver, que no puedo. Vale, ahí. Entonces yo cuando quiero subir un vídeo le doy aquí. Y eso, subir vídeo, ¿vale? Aquí lo veis. Pero resulta que a raíz de esta reflexión que yo me hice sobre este señor y todas estas movidas, pues me da por pensar, ¿vale? Me dio por pensar así mágicamente que es que quizá YouTube había mejorado la opción de emitir en directo. Porque yo es algo que no suelo revisar. Y no lo suelo revisar porque las dos veces, o tres, o las pocas que han sido que he intentado hacer un directo, pues resulta que ha sido una castaña pelotera. Tanto de velocidad como de calidad de imagen. Perdón. Y entonces, pues no, es que de esto que dices no lo entiendo. Yo tengo una, contratado una conexión buena, tengo cámara en el ordenador que es decente, no lo entiendo. Y entonces, de esto que lo dejas apartado. Y entonces se me ocurre esta reflexión a raíz de ver esto. Y se me ocurre darle. Y resulta que mágicamente, a ver, aquí, que lo centre. Pues YouTube ha cambiado la apariencia, ¿vale? Y entonces ahora, directamente, puedes coger y ya te dice información sobre la emisión. Puedes poner un título, bla, bla, bla. Puedes hacerla pública u oculta. ¿Vale? Yo he hecho pruebas. Te da más opciones. Las más opciones te dice, bueno, añadir la descripción. Ya puedes añadir aquí en la caja de información. Configuración, configuración avanzada, activar chat, ¿vale? O no. Activar restricción de edad, que yo en mi caso, pues como yo no saco nada raro. Bueno, quizá este vídeo es un poco raro. Y luego la tercera opción dice, el vídeo contiene comunicación promocional, como, bueno, bla, bla. De productos, pagados, patrocinio y tal. Bueno. Cuando configuramos esto, le das a siguiente. Y entonces te deja, bueno, sonríe para la miniatura, que ahora mismo, pues como está esto tapado, pues nada de nada, ¿vale? Y entonces te aparece esto aquí, capturar, o sea, te deja, te captura una imagen, pero te deja también subir una foto que tú hayas hecho. Lo cual esto es bien. O sea, subir una foto para un directo antes de que se emita el directo, porque antes no se dejaba. Bueno, aquí sería la parte del chat, ¿vale? Que aquí aparece mi nombre con la coronita. Y aquí, bueno, pues te dice compartir, pero bueno, lo suyo sería emisión en directo, ¿vale? Y entonces le doy a emisión de emisión. Esto no oculto, esto no lo vais a ver. Y bueno, pues nada, esto sería lo que se ve. Que ahora mismo, bueno, ahora mismo no veis nada. Si yo quito el washi tape, pues vais a ver la cámara, ¿vale? Y entonces, bueno, pues esto es lo que se ve. Va bien, va fluido, es una cosa, claro, aquí pues no hay nadie ni nada de nada, porque es que no lo está viendo nadie. O sea, y entonces, bueno, pues una vez que se ha acabado la retransmisión, pues nada, le das a terminar de emisión y se te queda guardado, pues, el directo como vídeo con tu miniatura ya puesta, que esto antes se tenía que editar. Y además, en mi caso, me iba más lento. Y me iba más lento porque yo trabajo principalmente con Mac. Y entonces, bueno, le das aquí a terminar y te dice, ¿seguro que quieres finalizar la emisión? Y te sale aún no finalizar. Yo le doy finalizar. Te carga otra pestaña de, bueno, títulos, segundos, duración, le das a listo. Y te carga aquí tus eventos, ¿vale? Bueno, aquí tengo otra prueba. Y entonces, bueno, pues los voy a borrar porque no sirven para nada. Pero bueno, para que veáis que, yo qué sé, que viendo eso otro, pues me vino a mí a la cabeza lo de... Lo de esta gente, ¿no? Y, pues bueno, esto es un poco el tema. Entonces voy a quitar ya el ordenador que ya, pues, es todo así como extraño, ¿no? Ya sé que eso, el vídeo es extraño. Vale, lo quito. Y entonces resulta, cuando yo hice la prueba y vi que iba bien, ¿vale? Esto mismo que acabáis de ver, que iba bien, que iba fluidito. Y yo diciendo, ¡oh, increíble! O sea, y fue cuando dije, le voy a proponer aquí al personal el tema de hacer algún live. Porque pienso que el tema de los tutoriales, hombre, si son muy largos, pues mejor editados y tal. Si son cortos, se pueden hacer también en live. Pero creo que hay otro tipo de vídeos, viendo scrap o viendo otras cosas que puede que os interese en modo live. Y ahora que se ve bien y que va fluido, pues creo que ahora ya sí que a mí me vale la pena. Porque claro, ¿sabéis qué pasa? Que la mayoría de gente emite desde Windows, ¿vale? Desde Windows o desde un teléfono de otro tipo. Y es que yo en mi caso lo hago desde Mac. ¿Vale? Y no va tan bien. O sea, el soporte siempre es peor a nivel de programas que para Windows, ¿vale? O para Android o tal. Entonces, por eso yo creo que da problemas. Porque es que mi conexión es la misma para todo. Para ver un vídeo, para subirlo, para lo que sea. Y entonces, bueno, pues esta es la historia a la que he llegado yo a esto, ¿vale? La de esta otra gente. Por terminar un poco esa historia, ¿vale? Que yo os digo una cosa. A mí la gente que hace vídeos de reacciones a otros vídeos, yo cada uno que haga lo que quiera. Pero sí es cierto que me han terminado dando un poco de pena. Es decir, yo puedo entender que en un momento dado ese vídeo se hiciera viral por, bueno, pues por extrañeza. Yo creo que por ser extraño el vídeo, por lo que suponía a nivel televisivo o social que se emitiera un vídeo con personas que parecía que estaban un poco perjudicadas. Pero lo que sí es cierto que menos entiendo, ya no es lo de ellos, porque ellos tienen una necesidad. Entonces, si hay gente que les da dinero y así consiguen ir solventando sus problemillas, pues oye, pues lo puedo entender. Pero no entiendo que haya gente que les guste la idea de que se quieran destruir, ¿vale? Entonces, eso no lo puedo respetar ni compartir tanto. Pero sí es cierto que no deja de ser algo bastante curioso y que te da que pensar en a dónde vamos y cómo evolucionamos las personas. Entonces, bueno, pues esto era lo que os quería contar, ¿vale? Así en este rollo que os he metido. Y no sé qué os parecerá toda esta historia. El tema de los lives, pues a ver. Yo seguramente haga lives cuando, no cuando me aperezca, que también, sino me refiero que... Yo os traslado la idea, entonces podéis poner temas, días, horas, lo que queráis. Pero, pues si no veo reacciones o no veo comentarios, pues entonces lo haré cuando a mí me parezca. Esto más que nada os lo comento porque, claro, si luego llegáis o no al live, pues no será porque yo no os he avisado, ¿vale? Entonces, pues si lo hago de manera, vamos a decir, libre porque no haya un día señalado o una hora señalada, pues entonces mejor darle a lo del aviso de la campana, ¿vale? Que yo esto es algo que nunca lo he dicho ni nada. Pero bueno, evidentemente sí que ayuda porque así te enteras, ¿vale? Y entonces, pues así, yo qué sé, esto por si os interesa ese tema. Es que yo cuando lo vi ya os digo, me pareció más chulo para algunos temas. Porque me parece que, yo qué sé, temas de compras, de enseñaros otro tipo de cosas u opinión. O sea, por ejemplo, esto que acabo de hacer que, hombre, que es bastante cutre, sinceramente, porque no tiene ni que ver con el tema del canal ni me parece que sea un tema agradable a las personas que lo han pasado mal, francamente. Pero sí me parece positivo sacar algo, pues eso, constructivo de todo esto. Y en mi caso, pues bueno, pues me he terminado enterando de que ha habido un cambio. Por otro lado, espero que a ellos realmente les vaya bien. Yo les veo de vez en cuando, ¿vale? Yo estoy suscrita a sus canales, pero por un lado por dar apoyo, porque creo que eso, que personas que lo pasan mal, pues no se trata de destruir, ¿vale? No apoyo eso, no lo apoyo. Creo que YouTube a veces no mide bien lo que se permite o lo que se sube. Y también creo que hay gente que disfruta de las desgracias ajenas. Pero bueno, yo haya cuidado con cada uno, porque quién soy yo, ¿verdad? Para decir nada. Entonces, bueno, pues eso, que yo os traslado esto. Y entonces, si queréis, me dejáis ahí de día, hora, aunque sea una persona, ¿vale? Porque yo otras veces que lo he intentado, siempre hay disparidad de horas, de días, de tal. O sea, para todos no puede ser, ¿vale? Es imposible. Y si no, pues eso. Si no, esto, pues le dais a la campana y así cuando yo emita, pues os enteráis. Porque es que me parece, para algunas cosas, por ejemplo, esto es algo muy corto de hacer, ¿vale? Muy corto, pero a la hora de editar un vídeo, pues es más largo. Entonces, esto se puede hacer en un directo y lo tendríais así en tiempo real y lo podréis ir haciendo de manera mucho más cómoda. Y además, pues os lo podréis preguntar cosas así de otra manera y tal y cual. Así que nada, chicos. Os dejo con el tostonazo este. Ha sido un placer. No sé qué opinión os merecerá todo esto. Me comentáis y nos vemos. Y cuidaos, ¿vale? Que ya que yo estoy así, pues nada. Un besote. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.